Desde el MST Nueva Izquierda, somos un sector que tenemos un compromiso. Nosotros, cada voto que consigamos, va a ser un voto al servicio de la unidad. Nosotros hacemos el compromiso público de que el MST Nueva Izquierda va a trabajar incansablemente por hacer una gran coalición de izquierda, para que realmente la izquierda no solo saque diputados, sino para que en un periodo corto de tiempo la izquierda pueda ser opción de poder, porque está planteado, compañeros, está planteado. Y nuestro proyecto no es un proyecto solamente electoral, porque somos conscientes que para provocar los cambios que necesitamos, para ir y hacer que paguen más impuestos los que más tienen, para terminar con el IVA a la canasta básica, con el impuesto al salario, para hacer que pague la renta financiera a los bancos, para hacer que la deuda esta externa que nos sigue chupando la sangre se audite de una vez y no se pague lo que no corresponda, para lograr recuperar la renta petrolera, que sigue en manos extranjeras, que sigue en manos de los Chevron, para terminar con el modelo extractivista que contamina y mata y nos dicen que eso es progreso, para terminar con los Monsanto, con la Barry Gold, para terminar con un modelo que solo quiere que seamos agroexportadores pero no quiere la industrialización del país, para terminar con todo esto y para un país pujante que salga adelante los únicos que tenemos un programa, somos las fuerzas de izquierda compañeros y si nos unimos en un poco tiempo podemos ser alternativa de poder real.